Una concentración a la que nunca nos acostumbraremos, un minuto de silencio con el que hemos pretendido unirnos a tantas y tantas concentraciones y minutos de silencio que a las 12 del mediodía se habrán celebrado, se estarán celebrando en toda España y de una forma especialmente intensa. Y ahí está también nuestra cabeza y sobre todo nuestro corazón en Cataluña y en Barcelona. Todavía impresionados y consternados por las noticias que comenzábamos a conocer ayer a las 5 de la tarde con esa lluvia de información que a través del trabajo impecable de los medios de comunicación fuimos conociendo y que determina que claramente estemos unidos en primer lugar en el recuerdo y en el dolor a las muchas víctimas, desgraciadamente en muchos casos mortales, irreparables, hasta más de 100 personas heridas de los atentados producidos en el día de ayer en Cataluña. Hablamos de Barcelona, de las Ramblas, pero hablamos también posteriormente de Cambrils, de manera que en primer lugar la solidaridad, el dolor, el recuerdo, la cercanía, la memoria y también el deseo de recuperación lo más rápida posible de los muchos heridos como consecuencia de estos atentados yihadistas. Es nuestra solidaridad, nuestro calor, nuestra cercanía y nuestro cariño al pueblo de Cataluña, a Barcelona y a Cambrils, que están sufriendo de manera especialmente intensa. Estos atentados que son atentados contra todos, no es ninguna casualidad que siguiendo una estrategia yihadista, que ya hemos conocido a lo largo de los últimos tiempos en otras ciudades importantes de Europa. Estos atentados se estén produciendo en esos ámbitos ciudadanos en los que se manifiesta una manera de ser, un modo de vivir, unos valores como son nuestras plazas y nuestros paseos más emblemáticos. Todos sabemos de lo que hablamos en referencia a nuestras ciudades y pueblos y todos sabemos, porque lo hemos conocido, lo que representan para Barcelona las Ramblas. Es un ámbito de convivencia, de ejercicio de libertad, de los valores, que en definitiva son los valores que quieren destruir quienes no lo van a poder hacer, porque, desgraciadamente, lo único que causan es la tragedia de daños irreparables para personas y para familias, para el conjunto de la sociedad, pero que, desgraciadamente, o afortunadamente, se quedan ahí, quiero decir, no van a poder ir más allá. Esta sensación de unidad, de unidad de los ciudadanos, de la sociedad, de unidad de las fuerzas políticas, es bueno que se produzca en el ámbito del dolor y la solidaridad con las víctimas, pero también en el ámbito de las respuestas necesarias para erradicar definitivamente de nuestras sociedades democráticas, sin ningún tipo de complejo y sin ningún tipo de reserva, todo lo que signifique la violencia, la exclusión, el uso del terror, el terrorismo. Y, por lo tanto, yo creo que es una espléndida noticia dentro de la tragedia esa unidad de las fuerzas políticas, de las fuerzas sociales, de las fuerzas parlamentarias, que se ha manifestado ayer, que se está manifestando también en muchas de las concentraciones y que se va a manifestar en las próximas horas, en los próximos días, en la propia reunión del grupo de lucha de todos contra el terrorismo. Y, finalmente, en el Estado de Derecho, al terrorismo se le combate con los instrumentos que el Estado de Derecho tiene y que debe utilizar, vuelvo a decir, sin ningún complejo y sin ninguna reserva. Nuestra cercanía, nuestro apoyo, nuestro reconocimiento, nuestro agradecimiento a quienes desde el primer momento ayer y superando el dolor y la tragedia tremenda de las imágenes que podíamos comprobar, superando todo eso, pues en un ejercicio impecable de profesionalidad, en un ejercicio impecable de unidad, en un ejercicio impecable de coordinación, pues se pusieron a atender a las víctimas y también, lógicamente, pues a perseguir a los autores. Me estoy refiriendo a todos los cuerpos y fuerzas de seguridad, a los cuerpos sanitarios, a los bomberos, a todos los cuerpos de asistencia, a los ciudadanos anónimos que también asumieron ese ejercicio de ciudadanía y a partir de este momento a las actuaciones de investigación policial y judicial que deben determinar más pronto que tarde que los autores materiales de esta barbarie sean apresados, se les aplique la ley y toda la ley y, por tanto, respondan como tienen que responder en un Estado de Derecho contra estos crímenes absolutamente rechazables y execrables. Digamos que este es un ámbito en el que no hay un territorio intermedio, no nos cansaremos de decirlo, entre las víctimas y los autores de los crímenes, los terroristas. Y, por tanto, toda la sociedad, hoy toda la sociedad española y dentro de ella especialmente la sociedad catalana y, por supuesto, las fuerzas políticas y las fuerzas parlamentarias, estamos en primer lugar con las víctimas y siempre con la libertad y con la democracia. Creo que esa es la valoración que nuestra modesta aportación en este acto, en esta concentración aquí en la sede de la Junta de Castilla y León queremos transmitir en el día de hoy. He transmitido la condolencia de toda la comunidad autónoma al presidente de la Generalitat de Cataluña, no he podido aún hablar personalmente con él, es absolutamente entendible, seguro que lo puedo hacer en las próximas horas y, de la misma manera, hemos también transmitido mensajes expresos de condolencia a los alcaldes, en este caso a la alcaldesa de Barcelona y al alcalde también de Cambrils. De manera que eso es lo que yo puedo en este momento valorar. Muchas gracias.